En vez de correr, baila porque llegaron los Bandidos Vol. 3 Ellos son Marcelo, Faye DJ, Gabriel Riveta, Braily, Faye DJ, Alan Pérez, Skari, Faye Alex DJ y Código Voz, Faye Bunny DJ Cuidado con tus audífonos, podrán salir bailando los Bandidos Vol. 3 En colaboración con la web radio número 1, Onda Tropical y La Fuente Latina, edición Galetti Boston, Otro Palo, Blue Sound Studios